Buenos días, señora ministra, señorías. Este Gobierno trae a esta Cámara su vigésimo sexto decreto para su debate. Esta es la forma que tiene este Gobierno a base de decretazos de gobernar y de eludir las Cortes Generales. Mire, señora ministra, ni es justa la transición energética que proponen ustedes, ni mucho menos es sostenible el desarrollo de estas comarcas. Su real decreto confirma la desaparición del carbón en España y esta es su forma fácil y sencilla de finiquitar el carbón de nuestro país. Cierre de minas y dar prejubilizaciones. Ese es el verdadero plan de reindustrialización que trae usted para nuestras comarcas. Mire, señora Rivera, los del Partido Popular ni estamos en contra de esas ayudas sociales ni estamos en contra de las prejubilizaciones para esos trabajadores quienes merecen nuestro respeto porque precisamente ha sido el Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, quien siempre ha garantizado la sostenibilidad de las ayudas sociales y pensiones de este país. Señorías, este decreto es la estrategia perfecta de la señora ministra para cargarse las centrales térmicas y lo hace únicamente por la incapacidad y la demagogia política que usted defiende sobre una política energética que va en contra de los intereses económicos y competitivos de nuestras empresas. Mire, señora Rivera, defender las térmicas es también defender la seguridad de suministro de energía en España. Defender las térmicas es también defender la sostenibilidad del precio de nuestra energía. Y defender las térmicas es también defender y respetar los acuerdos de París en materia de emisiones. Mire, señora... Señora ministra, usted, su único propósito es cargarse todo lo que viene relacionado con el carbón. Si no, ¿cómo se explica que usted elimine el céntimo verde al gas y no lo haga el carbón? Señora ministra, díganle a sus señorías, ¿es que las moléculas de CO2 que se emiten a la atmósfera del carbón y del gas son diferentes? El problema es que la demonización sobre una tecnología nos lleva a un problema muy serio para nuestra economía. Miren, señorías, primero, se cargan la oferta del carbón cerrando las minas. Segundo, traen aquí este decreto para indemnizar a los mineros. Como no hay carbón competitivo, tienen que cerrar quien demanda ese carbón, las centrales térmicas. Cuando cierran las centrales térmicas, tendrán que indemnizar a sus trabajadores. Y al no haber térmicas y tal, y como afirma la OMI-E y también las conclusiones de esa comisión de expertos, el precio de la electricidad sube un 15%. ¿Y la consecuencia? Pues ya todos casi la sabemos. La eliminación de toda la industria electrointensiva de España. Miren, en solo siete meses de gobierno, ustedes han logrado que las plantas de Alcoa, de Avilés y de Acoruña soliciten el cierre de sus fábricas, poniendo en peligro más de 700 trabajadores. El cierre de la fábrica de aerogeneradores de Vestas, en las cuales también otros 400 trabajadores se van a ir a su casa. O la de CEMES, como la que acaba de anunciar, en el cierre de dos de sus siete plantas en España, mandando casi 200 trabajadores a la una extinción de empleo. Señorías, este es el gobierno del Partido Socialista. Este es el gobierno del paro. Este es el gobierno de la destrucción de empleo. Este es el gobierno que, una vez y otra tras otra, destroza la economía de este país. Este es el gobierno que nos devuelve a la España del señor Zapatero. Me cuesta pensar, señora ministra, cómo usted va a ser posible que mañana se presente en Andorra, en mi comarca, y que, cuando es usted quien, con sus nefastas decisiones, pone punto y final a una comarca y pone en peligro y hiere de muerte a toda una provincia. Por favor, señora ministra, coja el falcón, vaya a buscar a su presidente, márchense a Bruselas, convoquen elecciones, porque los españoles se lo estaremos muy agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias.